No puedo seguir comiendo pello, no puedo seguir, no tengo la tira. Y mira ahora lo que le da a este hombre por cocinar ahí. Ay, mi madre, de verdad que Multivision se pone. Tres días yo con la cocina rota, mira, llevo tres días comiendo pello y comiendo lo que aparezca. Sin poder encender la cocina esa, y mira ahora a este hombre, mira, mira cómo te lo ponen de cerca, para que se vea que de verdad todas las carnes. Ay, Dios mío, mi madre. Multivision sabrá que ese canal se ve aquí en Centrobala. Ay, Dios mío, el otro día, mira que a veces ponen cada cosa, el otro día pusieron el programa ese, ¿cómo se llama? Facilísimo. Una muchacha de lo más bonito explicando cómo se preparaba un maletín para irse de viaje. Oye, eso, que si aquí va la corbata, que si aquí se pone esto, que si aquí va su perfume, que si aquí pone sus pantalones planchados. Sí, facilísimo, el maletín se prepara facilísimo. Lo que nos explicó cómo era que se llegaba al avión, eso ya no lo explicó. Lo siento, el mecánico me dijo que iba a estar aquí, y hace tres días me está diciendo lo mismo. Pero yo, que es viva lejos, yo voy a ir a casa en mi casa. Nada, me da una notica chequera, por si acaso. La chequera va a aparecer, y viene la bubería y empieza a registrar, y que dónde está Panfe, y tú eres millón, de dónde tú estás, y se empieza a ir para atrás. Y después no sabe ni dónde estoy, no lo diga. Es que... ¿Y dónde se lo pongo? ¿Por qué se viene con toda su movería y con su cantalete? Él ni sabe dónde... Aquí. Lo voy a ponerse aquí. Ahí lo va a ver, tío. Me voy a mandar a decir. Oigo. ¿Eh? ¿Qué huevo? ¿Qué? ¿Mi huevo qué? Ah, que bajaron los huevos. Mentira, ¿y qué precio le pusieron? Ah, que los bajaron del camión ahora. Ramona, no te conocí la voz. ¿Llegaron los huevos entonces? Márcame ahí, que enseguida voy para allá, ¿oíste? Dale, 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 dale. Ay, Dios mío, los huevos. Ay, Dios mío, pero yo voy a poner... Bueno, mecánico, que espere, mecánico, que espere. Lo importante es los huevos para que... Los huevos aquí, eh... Es que necesito las cosas, porque con los huevos necesito también la cocina, que está arreglada, si no que me voy a freír los huevos. Ay, Dios mío, que se ponen las cosas así en paralelo. No, pero los huevos primero. Vamos, que hagan un huevo para allá. Ramona, que me preste una jabita. ¡Llego! ¡Cuidado! ¡Parándola! ¡Llegué! ¡Viejo! ¡Fafi! ¡Llegó tu yunta! ¡Tu sangre! ¡Guiro! ¡Viejo! ¡Ya estoy aquí! ¡Eh! ¿Y esa nota? ¿Le habrán mandado un anónimo a Pánfilo? ¡Déjame echarla! ¡Ay, Dios mío, no puedo estar! ¡Ah, pero está en su letra! ¡Ah, ya! ¡Yo no puedo creer que para un filipifanio se ha hecho un anónimo él mismo! ¡Ah, no, no, no! ¡Es para mí, chico! O sea que era... O sea que era, tuve que salir a buscar al mecánico, voy a demorar. Cuídame la casa. No vayas a cometer ninguna anormalidad de las normales tuyas. ¡Chao! Oye, es una anormalidad de la anormalidad. Es verdad que este Pánfilo es un chivado. ¿A qué fijo me dice cada cosa? Él nunca confía en mi versatilidad. El televisor encendido. El rey de la corriente. El millonario. ¡Somero! ¡Para! ¡Eh! ¿Me estará llamando ahora? ¡Oigo! ¡Cheque! ¡Aguaje! ¡Chala! ¡Mala noticia! Dime, Aguaje, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano, van a meter tremendo registro en el solar, con suerte. Hay que sacarle al mecánico gente de aquí. ¿Registro en el solar? Mira, Aguaje, atiéndeme acá. Antes de sacarle el primer saldo, voy a andar ese. Lo que tienes que hacer es quitar el diploma que está puesto en la pared, al lado del escaparate. Pero si esa gente lo que está es detrás de cosas ilegales. ¿Qué importa el diploma en sexta hora, chico? Por eso mismo, Aguaje, que el diploma dice mejor estudiante de la academia, no sé qué cosa musical, con expediente de oro, quita eso. Que eso fue un inventico que tuve que hacer yo para poder insertarme en los rompetiempos de los mayarifas. Oye, che, que tuve la candela a hacer, ¿eh? Y después dicen que yo. Mira, si ves, el único lugar donde se me ocurre que podemos guardar la mercancilla esa es en Casa de Pánfilo, que es donde no van a registrar, estoy seguro. Aguaje, tú estás loco. Como tú vas a traer eso para acá, te volviste loco. No, 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 mi hermano, no. Ah, bueno, mi hermano, mire, que se va a buscar la candela. ¿Qué tú? Porque eso está metido en tu cuartico. Cuando registren, vas a explotar como Cazunga. Bueno, dale, tráelo, tráelo para acá, tráelo para acá, dale, dale. De la ciudad, de vos para allá. Bueno, no me voy a tirarle el cabo con eso, porque se están reparando el almacén. Pero además, él me dijo que cuando tuviera un chance me iba a pasar una tierrita. Así que suele, dinerito para mí, para el viejo, claro. Quiero decirte que de las cuatro de la mañana estoy yo allí en el trigal, viendo cuántos camiones me iban a mandar para acá, para la feria. Ocho camiones cargaditos de alimentos vienen para acá, para la feria. Oye, qué bien, qué bien. Ven acá, Facundo. ¿Y la calidad de los productos qué tal va a estar? Inmejorable, inmejorable. Impresionada por mis propios ojos ahí mismo. Mira, los productos acabaditos de sacar del surco. Con la tierra colorada todavía no tienen ahí. Muy bien, eso es importante. Óyeme, ven acá. ¿Y los precios? ¿Los precios? No, los precios son los mismos. No los mismos. No bajaron nada. Sí, sí, sí. Le bajamos la cantidad de cuadras que tenían que caminar los vecinos para ir hasta el mercado. Son ocho cuadras que queda el mercado ahí. Y los vecinos van a tener los productos ahí mismo, ahí en el portal de su casa. ¿Qué te parece? ¿Con qué van a pesar los productos? Bueno, quiero decirle que cuando me vieron allí temblar, ¿oyó? Y recogí una cantidad de imanes y plomitos que tenían en las pesas. Muchachos. Cuidado conmigo si uno es invento. Tengo todo controlado. Óigame, qué bien. Perdóneme. Orden. ¿Cómo? No, no, porque usted no puede permitir ahí que nadie empiece a vender nada. El agente de este ubérculo que me avisó que ya llegó el primer camión. Espéreme, que salgo corriendo para allá. Un apresuradito que quiere empezar a vender ya sin mi autorización. Bueno, no se demore que nos quede un punto muy importante que analizar. Regreso, señoría. No, 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 ni toque eso, ni toque eso. Eso es una pila de cartones de la pescadería que están llenos de pescado ahí. Se va a embarrar toda la mano ahí. Bueno, bueno, venga acá. Si usted está recogiendo materia prima, ¿qué usted hace para acá? Si el punto de recogida es para allá. Es verdad, tiene razón. El punto es para allá. De ahí yo vengo, de ahí yo vengo. Que yo fui a entregarlo. Por eso está siempre lleno de gente. Yo lo voy a llevar para mi casa y por la tarde cuando refresque aquello, lo llevo para allá para el punto. No, 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 mire, vamos a hacer una cosa. Llévenlo para mi casa y métalo por la parte de atrás, por la terraza que yo dejé abierta la puerta del patio. Por la tarde me hace falta que usted me ayude en una tarea ahí. ¿Para su casa? Pero, pero, Facu, no, no, yo no lo voy a poner a usted a hacer ese trabajo. ¿Está loco? Oiga, que no contradiga mis órdenes. Le estoy diciendo que lo lleve para mi casa. Que por la tarde me hace falta que me ayude a pintar los containers aquí del barrio. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo llevo entonces para allá para su casa? Está bien, está bien. Ay, María. ¡Qué clase de candela! ¡Osote, pero qué huele contigo! ¡Operate los nervios, chaval! Tranquilito, tranquilito. Que mira, con el alboroto que hay allá afuera, con el lío de la feria este, todo el mundo anda para allá, para acá, con saco, con java. Nadie se da cuenta. Y yo vamos a salir de eso y vamos a hacer un billetico. ¡Qué viejo! ¡Operate! Tranquilízate, consote, tranquilízate. Oye, consote, tranquilízate. Mira, yo me voy a esconder. Me voy a esconder, pero tú no sabes nada de facho. El dueño nunca toca las puertas. ¿Él tiene la llave ahora? Sí, es verdad, verdad, verdad. ¿Verdad que ese viejo tapa puréa, verdad? ¡Vámonos, chiqueras! ¡Vámonos, chiqueras! ¡Se que está ahí, Moesio! Ay, Moesio, escálmate. Estebanita. Ábrelo a ver qué quieres. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Oye, vi el movimiento de este con los sacos y voy en esa. ¿De qué? Vi el movimiento con los sacos y voy en esa. Mi cura, no te metes en eso, que los negocios de usted son grandes. Cosas grandes. Esto es unos saquitos de boniato que vamos a venderle a la gente que cría puerco y vi que... ¿Muña qué? Mira, que yo lo vi todo. Eso es pava, que yo no soy boba. Ay, sabe. ¿De pava? ¿Vale? Che, che, che. Estoy en afuera de izquierda en un saco. Che, che, despachale un saquito ahí que te dé los 200 pesos ahí, vaya, vaya. ¿200 qué? Eso es lo que vale. No, 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 eso es para el que lo va a consumir, yo lo voy a revender. Además, cuáles de que tú me lleves a mi dinero de unas llantas que me compraste y no me las paga otra mía. Busquen a un joven por ahí para que se lleve esto. Yo mismo me llevo arriba, si el otro día llevé de La Habana vieja tamañanado un diferencial de helado aquí, trae acá. Usted no puede hacer esa fuerza, mi madre. Oye, hueco, hueco, hueco. Ven, ven, broco, ven. Broco, broco, ven. Ven, broco, ven. Ven, venga, venga. Oye, oye, se va para el lado. Ya, 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 vamos, cabelo, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, después yo paso a buscar el moni por la casa. Vaya, válida. Cuidado. Cuidado, amigo. Oye, ¿verdad que esta señora con sorte? No, 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 la tengo que atravesar todos los negocios y se me quiere de mi bolacha. Que no se escapa, compadre. Esto es candela, esto es candela. Tú lo sabes. Tranquilízate, consorte, que todo va a salir bien. Tranquilízate, de un ser mío que tú tienes. Ya, me voy, me voy. Oye, señora, ni un saco más. Vengo a buscar los miñones. ¿A buscar qué? ¿Cómo que a buscar quién? ¡Guaje, guaje! Me estás rompiendo la casa, viejo. A buscar, a buscar el tuyo, bocachito. Ay, no se me haga. Oye, a ver si tengo a Peter así delante del bistec con la boca abierta esperando las papitas. Vamos arriba. Aguaje, y eso que tú decías que no te había visto nadie en el barrio, ¿eh? Consorte, confirmado. Este barrio tiene más cámara que el ICRT. Bueno, púscame la buena, vamos, vamos. La vista, venga. Hola, Mayra. Vamos a ver a él. Déjame ir a buscar un cuchillo ya para poder abrir la guanta. No, me echa. Tranquilo, que cuchillo ya queda, consorte. Venga. Aguaje. ¿Y tú andas con eso en la calle? Es porque hoy tengo facultad y es para sacar de punta el lápida. Arriba, tranquilo, tranquilo. ¿Cuántas manitas que tú querías? No, las que quepan ahí, vamos. Arriba, cada jarrito son cinco libras. Ya, venga, ya, sí. Ya, ya, ya. Un momento, un momento, un momentico. Aguaje, pero ¿qué es esto? Ajá. No, pero es que este jarro tiene doble fondo. No, 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 no. Chequera. Chequera, ¿cómo tú le vas a hacer eso a Cachita? Chequera. ¿Qué, qué, 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 qué. Yo, no, yo no tengo jarro en mi casa, que tú estás hablando, güey. Caballeros, miren, yo lo pago a lo que sea, pero que me estén tumbando, no. Ya, es que esto no va a pasar. Ya, 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 ya. León, pues, me disculpa la demora, pero es que un compañero ahí haciendo de la suya un camión lleno de boniato femenino tratando de vender lo que hay en el barrio. ¿Cómo que boniato femenino? Boniato contextual. Quería vender lo que hay en el barrio. Le dije, pa allá, le quité la licencia y lo mandé de nuevo para su cooperativa. Muy bien, bien hecho. Bueno, a ver, concéntese. Lo más importante que tenemos que ver hoy está a mostrar la pista de unos malhechores que se robaron unos sacos de papas del frigorífico del puerto. Málgame Dios, menos mal que somos aquí en nuestra circunclusión. Facundo, un delito es un delito, cométase donde se cometa. Señor, aparte, estamos hablando, la papa que se robaron es papa de semilla. ¿Sí? Sí, compromete la cosecha del año que viene. Oh, eso, eso tenemos que darle seguimiento urgente. Claro, claro, claro. Pero fíjate, 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 pero lo más importante es tenemos la sospecha de que unos elementos electivos están tratando de vender esa papa aquí en el barrio. No, no, eso no puede suceder, eso no puede suceder. Fíjate, un momentito, déjeme pasar la llamadita. ¡Ajiente, tubérculo! ¡Abortada la operación feria! No, 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 nadie ha perdido ninguna barriga, chico. No, 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 que la feria continúa, pero ahora vamos a estar detrás de un robo de semilla de papa. ¿Qué va, parián? Leopoldino, a partir de este momento damos inicio a la operación papa noé. ¿Cómo que papa noé? Ese es mío. Ah, sí, claro, claro, claro. Vamos, vamos, vamos. Ay, cheque, la cosa se puso fea, cheque. ¿Qué? Cheque, se puso fea la cosa, cheque. La gente, los mosquitos. ¡Luz pública! Ay, guaje, déjame salir rápido. No, no le vayas a abrir, no le vayas a abrir, que eso seguro es un policía que está disfrazado. Aguaje, ¿de dónde tú sacaste eso, parándula? Con sorte, que eso yo lo he visto entrar a la huella cuando hacen los operativos, disfrazan a esa gente. Guaje, escóndate, dale, escóndate. Vamos, mi padre, vamos, que no tengo otro día. Ah, perdóname la indiscreción, ¿esto es de la febra? Sí, sí, sí. Ya, ya. Gacha, tíquete. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oiga, farándula, mire, aquí ya, ayer se fumigó toda la casa, todo el día fumigando. Sí, no, yo lo sé, yo lo sé, lo que pasa es que yo vengo a la inversión de rutina, lo de siempre, la de la AVE, por ejemplo, la tapa de los tanques. Están puestas, están puestas. ¿Y a los vasos espirituales? No, no hay vasos espirituales. Tampoco hay vasos espirituales. No hay vasos espirituales, ¿no? Ah, entonces dice, no, eso no es un vaso espiritual, eso no es un vaso espiritual, farándola. ¿Usted sabe que por eso son 40 pesos mucho? ¿40 pesos? Sí, a la mercarnia entidad. No, no, farándola, no. El problema es que yo tengo un bateo en los riñones y yo dejo un vaso de agua, regado por toda la casa donde quiera. Esto es para tomar, ¿me entiendes? Ah, sí. Sí, mire. A ver. Mira que bien. Te salvaste. Te salvaste por esto. Oye, vamos a ver el resto de la casa. No, farándola. Hay una pila de vecinos esperándolo por el barrio. No, no, no. Oye, cumpla con su jornada laboral. La cocina. No, no hay cocina. Todo eso se derrumbó. El patio. Eso es una ruina. No, no, no. Vaya salido. No me puedo ir. Yo voy a dejar de la casa. Vaya salido. No. Dios mío. Toma, toma, toma. Chiquera, llegué. Tío, tan chiquito vinieron los huevos también. Deja hacerte gracioso. Que huevo ni que huevo. Esto es pelle. Que compré más pelle, chicos. Que estoy a la cocina rota. El mecánico no viene. Y ahora resulta que tampoco van a vender los huevos ahora. El carnicero ahora dice que va a contar los huevos. Ahora dice que posiblemente para mañana. ¿Para qué te voy a contar los huevos? Oye. Ay, Dios mío. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Ah, que... Compañero de la fumigación y eso. Oye, ¿cuándo vuelven a fumigar? Pero para que tengan tanto bien. Porque hace tres días fumigaron. ¿Con qué están fumigando con sangre? Porque el mismo día que fumigaron. Ese fue el día que más me picaron los mosquitos. Creo que está pasando. Lo mismo, lo mismo. Estamos fumigando. Oye, no, no, no. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ya he revisado toda la casa, ¿no? No, sobrevisto la sala. Porque, bueno, el dueño de la casa dice que todo está bien. Por allá. Bueno, el dueño de la casa le dijo que no había que revisar más nada. ¿Qué dueño de la casa? El dueño de la casa, el compañero que me abrió. El dueño de la casa. Pues fíjese lo que le voy a decir. Ahora mismo usted va a ir allá atrás y va a revisar el patio. Y va a echar abate donde haya que echar abate. Y va a revisar todo lo demás. Que el dueño de la casa lo va a acompañar. ¿Qué le parece? Venga, 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 venga. ¿Qué te estoy diciendo? Mira, no es por encender candela y nada. Pero para mí, el viejito ese se cree el dueño de la casa. Le está mal de la cabeza parando también. Yo no sé para qué yo le des una nota chequera. Si la hace o que le da la gana en esta casa. Ay, descansa. Voy a sentarme a descansar un rato ahí. Porque esperar mañana. Ay, lo juro. Ay. Ay, ay. Ni contar los huevos, ni contar los huevos, ni contar los huevos. ¿Qué huevo le va a dar? Si ya se sabe lo que esto le va a dar a la gente. Debe estar contándole un huevo. Ay, Dios mío. Ya la columna mía no me da más. Ay, voy a hacer lo que nunca he hecho en mi vida. Estirar los viejos aquí arriba de la mesa. Porque esto me tiene. Ay. Ay. Y está bien. Esta parte y todo esto está bien. A ver esto. No, 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 ahí no. Ahí no, ahí no. Falando, Falando, no, no, no. No revisé. Oye, oye. Oye. ¡Qué viola! Oye, mi socia, como tú vas a tirar la copa. No, 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 no. Me rapaz, ¿cómo es moja eso? Pero no, esa mujer es pesadísima, esa es candela. No, compañero. Me va a oír a mí la gelonda, esa que tiene adere audio, esa. Pues, ¿qué hace este señor con los pies arriba? Oye, la hace locura en esta casa, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es, Chacón? ¿Cómo anda? Entre, entre, que la puerta está abierta. Ay, Dios mío, qué sueño tengo yo. Esta mesa, ¿qué le pasa? Ay, señor, el cansancio, Dios mío. Venga, ¿y qué hace este tipo aquí y en esa posición? Oye, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Cuál es la falta de respeto, Chacón? Yo pongo los pies donde me dé la gana a mí, que para eso está en mi casa, estoy descansando. ¿Algún problema? No, 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 yo estoy hablando... Él está hablando, papio, de una persona que tú no conoces, viejo. Oye, ¿quién era que vine a buscar los míos? Chiquera, chiquera, deja tranquilo a Chacón un momentico, que dice que vino a buscar los de él, pero ¿qué cosa es lo tuyo, Chacón? Si se puede saber. ¿Vin a buscar un saco? Ah, ¿viste a buscar un saco? ¿Pero un saco de qué? ¿Un saco de qué cosa, Chiquera? ¿Qué dice un saco de...? Chacón, tío, un saco de... de blazer eso, confi, porque el problema es... una levita, porque el problema es que tiene las entrevistas en la Embajada de España, ¿me entiendes? No, 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 Chiquera, yo lo que vengo a buscar es un saco... Eh, el saco que tú necesitas, Chacón, tienes que buscar a la butilla. ¿Eh? ¿Aquí no hay saco de ese tipo? ¿Qué dice pedir ropa, muchachito? Eh, madre, ¿por qué está? ¿Qué saco de la vecindad? ¿Cómo sabes que aquí en mi casa yo el único casaco que tengo es el que cojo yo para ir a la funeraria, leer la tablilla, a ver si... Ay, Dios mío, mi madre, estoy que no... no den más. Ya se me cae un paquete para ella. Ay, Dios mío, están pasando cada cosa en esta casa, oye. Tienes que descansar, Pánfilo, esas son las tripas que las tienes ya, que el pey ya no da más ya, cuando te coge el cerebro te acaba con las neuronas. Ay, podré descansar, aunque sea un minutico, estirar las piernas estas. Este chacón se pone perretún. ¡Viejo! ¡Pánfilo! Dale, Pipo, caballito, cuando tenías que irte, ahora apúrate, que se te va a hacer tarde, dale, dale. Ay, verdad que sí, verdad que sí, si yo decía, yo tengo que ir a algún lado y yo nomás... ¿A qué lado te tengo que ir? Yo, siquiera. ¡Viejo, a buscar los huevos! Pero qué huevo ni qué huevo, tú no me estás escuchando, yo no te digo ahorita, pero es que tú no me haces caso a mí, que los huevos vinieron, pero no los iban a despachar hoy, que nos van a contar que Canicero está contando los huevos. ¿Qué te pasa a ti? ¡Viejo, eso es un cuento que meten mismo Canicero, para que no se le forme tu gusto ahí, pero ya los huevos lo están dando! Con el dolor de cabeza que tengo, y las tripas que me tienen loco ya, que nos acaba de venir el mecánico de la cocina y... Y... ¿Chiquera? ¿Hm? ¿Chiquera qué cosas es lo que están viendo mis ojos? Eh, viejo, eh... Eso debe ser, Pánfilo, una brujería que te echaron ahí. ¡Viejo! No vais a tocar eso, Pánfilo, que eso es malísimo. ¡Brujería, no es brujería, chico! ¡Chiquera! ¡Chiquera! ¿Qué puedes pasar, Pánfilo? ¡Chiquera, por mío, pero... Eh, viejo, yo te juro que eso no fue culpa mía, Pánfilo. Eso no fue culpa mía. ¿No puedes explicar qué cosa es esto? Porque a mí ahora mismo, ya con dolor de cabeza, tengo la cabeza ahí en el pey, le he tomado el pey y estoy a este lado ya, tú me puedes explicar en qué tú andas, porque siento algo raro en esta casa. ¡Aguaje, Pánfilo! La culpa es de aguaje. ¿Cómo que aguaje? Sí. ¿En qué tú andas con aguaje, chico? Mira, me han deseado matarte, chico. ¡No, viejo, no! ¡Me han deseado matarte, chico! ¡No tienes que hacer nada con aguaje! ¡Que tú no tienes que estar en nada con aguaje! ¡Para mirar, Pánfilo! ¡Ay, Dios mío! Pero, Facundo, ¿cómo usted va a abrir la puerta así? ¡Perdón! ¡Páño, pero es que necesito verlo con objecia! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, José? ¿Cómo está usted? ¿Ahí? ¿Qué es lo que pasa, Facundo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que necesito su colaboración. ¿Eh? ¡Necesito su colaboración! ¿Pero qué colaboración le voy a brindar a usted ahora, Facundo? Como estoy yo ahora, como tengo la cocina rota que tengo. Yo estoy para que colaboren conmigo, Facundo. Sí, el problema es que esto es más importante, Pánfilo Epifanio. No habrá papa el año que viene. ¿Pero no habrá papa el año que viene? Hace mismo, como yo. ¿Otra vez? ¿Dos años seguidos sin papa? Bueno, Pánfilo, este año sí hubo papa. Bueno, aislados chubascos. Bueno, la cuestión es que se robaron las semillas de papa del frigorífico del puerto. Papas de... semillas de importación. ¿Ah, sí? ¿Eh? No me diga de importación. ¿Sí? ¿Dónde? Venía el de... de por encima de arriba. Sí, no va a robarse. Pero ya la gente no sabe que se va a robar. ¿Tú sabes que robarse semillas de papa? ¿Y eso qué se hace con las semillas de esas? ¿Es para las cotorries? ¿Para qué será eso? Viejo, la semilla de la papa es la misma papa farándula. Ay, verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí. ¿Cómo tú sabes, cómo tú sabes? ¿Se ha fijado Facundo? ¿Cómo sabe el compañero Chequera de papa? Sí, sí, ya veo, ya veo. Bueno, se lo digo porque ustedes son mis amigos. Hay montado un operativo nacional. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Quiero decirle que esto es más grave que matar una vaca. Oye, ¿eso Chequera? ¿Oíste eso Chequera? Sí, sí. El tema de las papas, más grave que matar. ¿Tú lo oíste bien, eh? Sí, lo oí, Palfi, lo sí lo oí. Ah, no, pensé, pensé que no lo habías escuchado. Bueno, yo estoy bastante ataleado con el operativo. Cualquier movimiento me avisan. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero vean acá, Facundo, Facundo, Facundo. Este, ¿pero movimiento de qué? ¿De papa? Ah, de papa, sí, sí, sí. De papa, de papa. De papa o bien, dan a mano, ¿no? Si es puré de papa, aquí convence un otro. Eso me quedo... ¡No, no, 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 me avisan, me avisan! Ay, ya, 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 ya. No, no, pero hombre, de papa... Ay, mi cosa... Bueno, dime. ¿Sí? ¿No tienes nada que decirme? ¿Dime algo? Sí. Bienvenido al operativo nacional de la papa, ¿eh? ahora mismo voy a ir a casa de agua y lo voy a sacar de abajo de la cama debajo de su mesa para que me dé una respuesta que tiene que estar metiendo un saco de papa aquí en mi casa pero es que no vas a tener que ir a su casa no sé dónde, dónde lo veo, dime porque él está cerca ah sí, pues me lo dices ahora mismo que ahora mismo va a saber que es para frío que fa él está en la mesa tuya salí ahí desgraciado aquí habían cinco paquetes de pelle y me faltan dos paquetes mira cómo los abrió comiendo pelle como tú vas a estar metiendo negocio y metiendo cosas aquí en mi casa para que después que sacas por el techo sea yo ¿qué te pasa a mí, eh? eso fue el cheque no, no, eso fue él eso fue él mira, pero ahora mismo como veamos a Facundo y veamos a todo el mundo y se va a enterar todo el mundo ahora y me vas ahora mismo te voy a tirar ahora mismo para la policía y vas a sacar ese saco de papa ahora mismo aquí de mi casa para que se descubra todo está empiedad está empiedad de mí está empiedad de que te va a sacar para el camino oye, mira cómo lo rompió, chico, ahora mismo te vas de aquí ¿cuánto? ¿vues a ir cogiendo? ay, Dios mío, qué va a cocinar con leña ya me cansé ya ese mecánico cocina un embarcado, chico, y ahora dice que le cobró como 50 dólares la vecina del otro lado que 50 se usé, ni 50 se usé por arreglar una cocinita que es lo que tenía en una autopsia oye, cabecera, gente exagera, que te digo a ti que con leña y ya está bueno ya se te voy, tengo el estómago lleno de pelle ay, mi mamá que te prende ay, mi madre, porque va a subir humo aquí todos los vecinos eh, eh, mi Dalia ¿qué? eh, mi mamá, mira eh, hazme el favorcito, quítala mira, la cocha trapeada esa que tienes es la tendedera, quítala, porque va a subir humo para allá, ¿oíste? va, pero vas a hacer frescura, que es el privado de casa ¿ah, sí? ay, qué bonita, es como de Mayita, ¿no? a mí no te molesta, múdate, chico eh, sí, 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 sí era como acuerdo de la muerte las cosas se mancaran de... si a la mente eso fue un poco lo brillante ¿paiga, para, pelotipario? eh, eh, ¿qué le pudo? como los pioneros exploradores, los dios de la fogata Oye, menos mal que lo veo. La operación fue todo un éxito y gracias a nuestra colaboración nos dieron hasta un estímulo, ¿sabes? Sí, un estímulo, algo valioso, ¿eh? Se puede saber qué fue lo que nos dieron, ¿eh? Unas papitas. No, 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 no. Siete días en una casa en la playa. ¿Qué le parece? Siete días en una casa en la playa. Ay, Dios mío, una casa en la playa. Eso seguro tiene cocina y todo, cocina con gas, ¿eh? Sí, sí, eso está todo. O eléctrica. Ay, Dios mío. Y yo, bueno, pues nada, pues nada, pues contentísimo cuando vamos para allá, ¿eh? No, 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 bueno, otro día, otro día será la oportunidad que usted pueda visitarla, pero es solamente para Leopoldino y yo y no podemos llevar acompañado. Pero no se, pero no ponga esa cara, que usted no se queda con las manos vacías. ¿Veis lo que le traigo aquí? Un diploma. ¿Qué le parece? Ay, un diploma, ¿para qué se molestó? Oiga, me he emocionado más que con la casa en la playa. Claro, claro, claro. Lo veo emocionado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y me gusta que sea así el papel nada más, sin un marquito de madera ni nada. Porque imagínese con un marquito, con la necesidad que tengo yo ahora de leña, que un marquito de madera aquí capaz que hubiera cogido para leña también. Pero el diploma te lo voy a guardar. Mucho cariño. Oiga, disfrute la casa en la playa, ¿eh? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¡Facundo correcto! ¡Ah, caramba, Leopold! Llegó un buen momento, los momentos que le estoy entregando el diploma a Juan Felipifanio. Qué bien, bueno, quiero decirle. Óigame, y milagro que no fue con un gladiolo, ¿eh? Porque lo extraño, es extraño el gladiolo. ¡A la próxima! Bueno, quiero decirle que ya el delincuente habló. ¿Ah, sí? Sí. Y de los treinta sacos de papa que faltaban aparecieron siete. Evidentemente los otros ya lo desactivaron. Sí, sí, sí. Ellos son unos linds. ¿Y sabes, Facundo? ¿Dónde fue que aparecieron esos siete sacos? ¡En su casa! Se lo dije, se lo dije donde primero teníamos que haber revisado. ¡En casa de Aguaje! Ese muchacho no para a darme de una otra cabeza. ¿Ustedes no fueron a casa de Aguaje? ¡No, no! ¡No, Facundo! ¿No? ¡En la suya! ¿En la suya de quién? ¡En tu casa, Facundo! Sí, en tu casa me has defraudado, Facundo. Y yo nunca pensé que te fueras a aliar con semejante gente. ¡Ay, ay, ay! Eso es una estrategia que están utilizando para cogerte atrás pa'lante. ¡Para cogerte atrás pa'lante! ¡Para cogerte atrás pa'lante! ¡Chico! Ahora me lo vas a tener que explicar todo. Mira, y es más. La casa y la playa. Los siete días en la playa se lo pasas a Pánfilo. En realidad es el verdadero héroe de este operativo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! ¡Y tú y yo! ¡Y tú y yo! ¡Nos vamos ahora mismo a ganar! ¿Dónde están los sacos que faltan? Porque de eso, de esas papas, ¿sabes qué depende? ¡La cosecha de la carne! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La cosecha el año que viene! ¡Ven acá, esa casa tiene que cocinada! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Y si no tiene, te lleva a la vete! ¡Pum! No, un momentito. Para darle el diploma a usted, en definitiva, que no tiene nombre. Ya yo voy a buscar la casa en la playa. Pues el diploma a usted y te dé cosa más lenta. ¡Italia! ¡Saca! ¡Saca la vete de casa! ¡Que ya no voy a cocinar! ¡Ay, joder! ¡Me voy pura casa en la playa! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me iba a decir que yo iba? ¡Nada más y nada menos que así, por un pateo o un problema con unas papas, me iba a caer siete días en una casa en la playa con cocina y todo para que esté... ¡Para que esté! ¡Para que esté! ¿Qué cosa hay? ¡Esculto aquí en mi casa de cosas! ¡Ay, estos sacos de papas que hacen aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer que hayan metido sacos de papas aquí en mi casa, Dios mío! ¡Y los pontinos se fue! ¡Ay, mi madre! ¿Ahora qué hago? Si se entera que tengo sacos de papas aquí, me quito la casa en la playa también. Cojo la casa en la playa y devuelvo la papa. No, devuelvo la papa y me cojo... No, me cojo la casa en la playa y también me quedo con la papa. No, pero no me puedo quedar con la papa porque yo me quedo... O sea, son las papas de la cosecha del año que viene. Y si no hay cosecha del año que viene, ¿qué ponen en el periódico? ¡Ay, Dios mío! Y te cuento otra historia, otra historia. Te cuento otra historia... Ahora? Gracias por ver el video.